Cortar saludos a todos y compañeros, mi nombre es Santiago López, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, pertenezco al grupo 10.04.10.585 de cálculo diferencial, mi código es 10.36.7.82.1.85. Bueno, en ese momento tenemos, nos piden calcular los límites de la siguiente gráfica, entonces nos dicen que analicemos los límites cuando tenemos que x tiende hacia menos infinito, o toma un valor de menos infinito. Entonces, cuando x toma un valor hacia menos infinito, vemos que acá en la gráfica todos los valores de x hacia menos infinito, tiene la gráfica que tiende a valer y hacia menos infinito. Efectivamente vemos que sigue bajando, bajando, hacia menos infinito. Ok, cuando f, cuando x vale infinito positivo, entonces vemos que acá la función más cerca, la última es esta, y tiende a valores, tiende a subir, entonces tiende a que y valga infinito positivo positivo. Ok, cuando f, cuando x vale cero a la izquierda, o sea, tirando hacia negativo, vemos que la función más cercana es menos, es uno. Entonces, para este caso, x vale cero positivo, cuando x tiende hacia la derecha, o sea, da positivo, vemos que el límite acá es menos dos. Entonces, ese sería el límite como para cero positivo. Cuando x toma un valor de dos hacia la izquierda, o sea, dos negativo, entonces vemos que el límite para este caso sería menos dos. Eso lo vemos porque esta sería el límite que tiene x en el dos hacia la izquierda. Y cuando x toma el valor de dos positivo, entonces vemos acá que tiene un límite de menos cero punto seis en y, que sería este punto de acá. Bueno, esto para los límites, ok. Bueno, por acá nos piden evaluar el siguiente límite. Entonces nos dan que cuando el límite de y vale menos tres, vale tres, entonces y al cubo menos raíz de y dos más cuatro sobre tres por y, entonces simplemente reemplazamos los valores, donde tres al cubo sería igual a la nueve, menos raíz cuadrada de tres elevado al cuadrado, donde sería raíz cuadrada de nueve, más cuatro sobre tres por tres, donde la operación nos daría un resultado cuatro. Y efectuamos la operación, aquí lo que hacemos es que raíz de nueve es igual a tres y nos quedaría la siguiente operación, donde nos quedaría que nueve menos tres más cuatro es igual a diez. Entonces tenemos que cuando y tiene un valor de tres positivo, el límite es de diez. Para el caso de la forma indeterminada, de cero sobre cero, tenemos que el límite cuando de z vale uno, pues de z, z elevado al cuadrado al cuadrado, más z elevado al cuadrado, más z menos cuatro. Entonces efectuando la, reemplazando, tenemos acá que uno, cambiamos los valores de z por uno, uno elevado al cuadrado al cuadrado, más uno menos cuatro. Todo este resultado nos daría uno más uno más uno menos tres, dividido por cero. Entonces si efectuamos la operación de acá, tenemos que uno más uno más uno da tres, menos tres es igual a cero, por lo tanto el resultado sería cero sobre cero. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme, que tengan una feliz noche.